Estoy con Moni Cornela, la entrenadora de fútbol femenino de la institución. Bueno, Moni, tercer año consecutivo, te preguntaba recién fuera del micrófono, al frente del primer equipo de cremería, pasaste por un montón porque arrancaste como jugadora y todos los cambios de esta nueva disciplina vinieron con ustedes porque fueron las pioneras, ¿no?, en darle el inicio al fútbol femenino aquí. Bueno, y en una temporada que inicia, pero que en realidad para ustedes nunca terminó, ¿no? No, en realidad estuvimos, no cortamos nunca, estuvimos siempre acá en el club, haciendo entrenamiento, juntándonos, este grupo es especial en esas cosas de movernos en masa, digamos, nos gusta, nos gusta tener la excusa para juntarnos un asadito, hamburguesa, según la altura del mes en el que estamos, va la comida. Pero, no, todo bien, gracias a Dios todo bien y sí, el club me sigue bancando acá y, bueno, vamos a darle para adelante un año más, vamos a ver qué pasa. Siempre somos protagonistas en lo que la Liga Cañadense, somos... No hemos tenido la suerte de salir campeona, lamentablemente, he tenido que sufrir unas cuantas lesiones, algunas han tenido que operarse, otra, una rehabilitación muy larga. Y, bueno, vamos a ver si este año tenemos suerte, estamos incorporando nuevas chicas. Y, bueno, y venimos martes, miércoles y jueves, nos divertimos y tenemos siempre presente lo que es la inclusión. A nosotros no... o sea, a nadie le gusta perder, a mí tampoco, pero por ahí las metas nuestras van más allá de un campeonato. Va a conformar un grupo que permita que cualquiera pueda venir acá. No importa si es gordo, si es flaco, si es joven, si ya tiene más de 40, como tengo jugadoras de más de 40. No, eso no. Acá que viene se divierte y sabe que tiene un lugar. Se nota porque, tengamos en cuenta, hablaste del grupo, hablaste de todo recién, y, en ese sentido, el grupo humano que tiene el fútbol femenino es bárbaro. Sobre todo, a ver, teniendo en cuenta vos, por ejemplo, que has llegado desde la localidad de Correa, con varias chicas también que se han sumado de afuera, han tenido un sentido de pertenencia hacia el club muy importante porque el club les dio el lugar y les dio el espacio. Ese espacio que ustedes le están dando a otras chicas hoy en día para que se sumen los martes, miércoles y jueves, como bien decías. Y, bueno, no se ha dado el campeonato, pero eso se va a dar solo, ¿no? Yo calculo que con el tiempo y ese grupo humano que siempre tira para adelante y más allá de las irregularidades, todo llega en la vida y, sobre todo, con el esfuerzo que ustedes le están metiendo, ¿no? Sí. Con Megama nosotros vinimos ya hace muchos años, en la época, de Colo Storti acá al club y, bueno, como vos dijiste, el sentido de pertenencia viene trabajado desde que yo pisé el club. Me enseñaron que este club se lo quiere, se lo cuida y lo que uno pueda ayudar, ayuda. Y ya te digo, pero eso lo vemos, copiamos el ejemplo. En realidad lo que hacemos es copiar el ejemplo. Acá somos como una gran familia, ¿entendés? Tenemos un espacio, no nos podemos quejar, porque siempre nos han dado un espacio. A diferencia de otros clubes, nosotras somos una disciplina más dentro del club. ¿Entendés? Y eso no es común en el fútbol femenino. No es común. Si bien se está avanzando, estamos lejos todavía de lo que se pretende, pero lo importante es que avanzamos. Eso es bueno. Bien. A ver, lejos de lo que se pretende, pero avanzamos. ¿Cuáles serían los objetivos, al menos para este año, teniendo en cuenta ya las varias temporadas que hace que está el fútbol femenino aquí? El objetivo es un poco lo que te comenté al principio. Fomentar el sentido de pertenencia, ser un grupo inclusivo y tratar de ganar el campeonato, por supuesto, que la meta también es esa. Y bueno, decirle a la gente que se acerque, que se acerque, que conozca el grupo. Uno tiene que conocer y participar de un grupo para saber si ese grupo le va a gustar o no. Este grupo es abierto y predispuesto a incorporar a quien quiera venir a practicar fútbol acá en Cremería. Lamentablemente hoy justo no está Bárbara, que es la preparadora física, porque bueno, por ahí nos complementamos y esas cosas. Cuando no puede una, puede la otra. Realmente estamos juntas. Quiero agradecer a Pablito Charvide, que nos está dando una mano con la pretemporada. Y sabemos lo que eso significa, que Pablo esté acompañando a un grupo y entrenándolo es importantísimo. Así que muchísimas gracias a vos por tomarte el tiempo de venir hasta acá. Y muchísimas gracias al club por el espacio que nos dan.